Bienvenidos a Entrevista por aquí por RT en Español, una entrevista muy, pero muy especial. Probablemente usted en algunas ocasiones haya escuchado rumores incluso sobre supuestos descendientes del libertador Simón Bolívar y de su familia, pero nadie como nuestro personaje de hoy ha logrado reconfirmar y demostrar detalladamente su vínculo con la familia de los Bolívar. Él es Michel Capello Portillo, un joven venezolano residenciado en Bogotá que hoy nos acompaña en nuestra entrevista para hablarnos de su legado familiar y por supuesto de la conexión que él tiene con la familia del libertador Simón Bolívar. Bueno, bienvenido Michel a RT en Español, muchísimas gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros. Han habido muchos rumores de descendientes del libertador en ciertos momentos de la historia, incluso recientemente un político en Venezuela clamaba también ser descendiente de la familia del libertador. En tu caso, empieza por contarnos para que la gente te conozca precisamente cuál es tu herencia, quién y cuál es tu linaje familiar que te conecta con la familia Bolívar. Es de gran importancia esta pregunta que haces porque hay que aclarar que nuestra familia siempre ha estado reconocida como parte de la familia del libertador Simón Bolívar. Nosotros somos descendientes de Juana Bolívar, hermana del libertador y provenimos de esa línea, ¿no? Juana Bolívar se casa con su tío Dionisio Palacios y tienen por hijo a Guillermo Palacios y Blanco Bolívar, esa línea llega hasta, con el apellido Bolívar, hasta mi tatarabuelo Simón Pérez Bolívar, ¿no? Padre de mi bisabuelo, que a su vez es padre de mi abuela materna, de mi abuela Clemencia Pérez Vargas. Y esa es nuestra línea. De hecho, es de gran importancia la pregunta porque allí se pierde el apellido Bolívar. Sin embargo, mi bisabuelo, Antonio Pérez Esteva, llevaba el apellido Bolívar porque decidió cambiárselo. Entonces, en sus documentos de defunción, él aparece como Antonio Pérez Bolívar. Yo aporto documentación de actas de nacimiento, actas de defunción, reconocimientos familiares. ¿Y esos documentos quién te los dio a tío? Por ejemplo, ¿quién es la persona más longeva en este linaje que esté viva? Estos documentos reposan en este momento en el archivo familiar y eran propiedad de mi bisabuelo, Antonio Pérez Esteva. Antonio Pérez Esteva, padre de mi abuela Clemencia Pérez Vargas. Es mi abuela Clemencia Pérez quien a muy corta edad me entrega esta documentación y este archivo familiar compuesto por unas 100 fotografías y unas 40 o 50 actas de nacimiento, actas de defunción y una serie de reconocimientos que había recibido a la familia y de entrevistas que se habían realizado para la época. Y eso te lo entregó tu abuela a ti cuando eras muy joven. ¿Y por qué te lo entregó a ti? ¿No hay, de repente tú tienes hermanas, tienes primos, hay alguien más en la familia que de repente haya podido decidir de repente a quién entregarle esta documentación? Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ha sido un consenso, ¿no? Mi madre es bastante conocedora de la historia y al igual que mi abuela y tal vez yo al ser el nieto mayor de la séptima generación y además amante de la historia, porque desde muy temprana edad he sido amante de la historia, de nuestra cultura. Tal vez por eso llevó a que mi abuela y ellos decidieran entregarme a mí este legado, porque más que un grupo de documentos fue un legado que vino acompañado de una formación, una formación de más de 10 años donde tal vez esto no se vea, pero han sido muchos años estudiando la historia no solo familiar, sino la historia patria y además la historia de la Gran Colombia, de la obra del libertador Simón Bolívar, de las cinco naciones y del contexto en el cual se desenvuelve toda esta obra Bolívar, no dejando a un lado tampoco el origen familiar, que también ha sido objeto de estudio. Eso quiero que nos comentes un poco, pero antes de eso me da mucha curiosidad, obviamente, saber, claro, cuando tu abuela en este caso te comunicó y te pasó, como que dice este legado documental y te contó quiénes eran, ¿cómo te sentiste tú? ¿Te recuerdas qué pensaste tú en ese momento? ¿Cómo que nosotros somos descendientes de la familia del libertador? Sí, mira, lo recuerdo perfectamente. Estaba yo en la sala de la casa de mi abuela y estaba el comedor en una sala, ¿no? Y mi abuela me dijo, mira, necesito que vengas porque te voy a entregar unas cosas y sacó una carpeta, a ver, un poco amarillenta, la recuerdo, y la puso sobre esta mesa de madera y comenzó a sacar documentos. Yo no entendía de qué se trataba. Yo tendría 12 años y la verdad, tal vez mi primera impresión o mi primer gesto fue de desilusión, porque un niño de 12 años, un joven de 12 años, tal vez no espera que les regalen papeles. Esperaba yo tal vez otra cosa, ¿no? Pero bueno, me agradó mucho porque como siempre me había gustado la historia y este registro, tenía fotografías antiguas, me llamaban la atención y luego me di a la tarea de comenzar a leerlo. Yo no entendía, por ejemplo, cuando decía, leé esto y decía un folio en el registro tal, en el otro registro de función, testigos, una serie de palabras que tal vez hoy son muy comunes y las personas que nos escuchan las entienden, pero hay que entender que un niño de 12 años no tiene por qué entender estas cosas. Y yo lo que recuerdo es que como la manera que hice para hilar los nombres era buscando quiénes eran los padres en esos documentos, porque dice tal persona fallece y fue hijo de tales y tales y tales y y así es como yo empecé a escribir con el pasar del tiempo, cómo eran los nombres y cómo era la genealogía y casi que asombrarme, porque ya la genealogía estaba hecha y estaba allí, pero ahí me di cuenta que los nombres que yo escribía correspondían. Y yo creo que esa es la primera, la primera cercanía que tengo yo con lo que es una genealogía, fíjate. Y fíjate, y por ejemplo, con el tiempo, bueno, ya después, como tú decías, estabas muy chico, fuiste madurando. En ese transcurso del tiempo posterior, ¿cómo lo llevaste? ¿Qué atención empezaste a notar? La gente empezó a enterarse, no sé si los medios de comunicación o las mismas sociedades bolivarianas que hay en muchos de los países se enteraron de tu historia, que qué reacción tuvieron contigo, cómo hemos empezado a vivir desde ese momento. El legado familiar es un legado familiar y es un legado personal que yo viví de manera interna, por amor a la historia y por amor y asombro en aquel momento, a los 12 años, a lo que era nuestra familia. No obstante a esto, yo lo tenía como algo muy nuestro, muy personal. O sea, no tenía yo intención ni siquiera de hacerlo conocer o de entregarlo o de sacarlo a la luz pública. Todo esto cambia en el año 2012, porque en el año 2012, cuando yo fui a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho en Colombia, recuerdo que un decano de filosofía, además muy cercano al Papa Juan Pablo II, coincidimos casi que por causalidad en un pasillo y me dice, tú eres venezolano, no vas a creer que estoy escribiendo un libro de Silvón Bolívar. Y yo dije una frase que cambió absolutamente el destino de toda esa genealogía y fue, usted no va a creer que mi familia es descendiente de la familia del Libertador. Él me dijo, yo quisiera conocer esta historia. Yo había llevado los documentos, fíjate. Eso habla de la importancia que tenían para mí los documentos como algo personal, como mi historia, como cualquier otra persona llevaría sus cosas familiares. Para mí esto era muy importante llevarlo conmigo. Cuando yo le entrego a este personaje, que es el doctor Bogdan Piotrowski, esa genealogía, él se encarga de concertar un encuentro con Cecilia Fernández Palini, tataranieta del general Francisco de Paula Santander. Y ahí es donde hacemos el encuentro Santander-Bolívar después de 181 años. Nos reunimos en la hacienda del general Santander y ahí ya estuvimos juntos descendientes de ambas familias. Y lo que sucede desde ese momento es que la prensa pública estuvo en conocimiento de esta situación y a partir de ese momento me entrevistan posterior a aquel acto y esto sale todo a la luz pública. Pero yo nunca busqué que esto saliera ni nada parecido. Esto, como te lo reitero, es casi que causalidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo creo y estoy firmemente convencido de la importancia de promover la obra del libertador Simón Bolívar, de promover los ideales de libertad. Y creo que si ha pasado de esta manera, es de la mejor manera que podía suceder. Sí, porque además vivimos, bueno, en una época en donde también el nombre del libertador ha sido utilizado más de lo que nos teníamos acostumbrados. Yo creo que en las últimas dos décadas en América Latina se ha hablado mucho de la figura de Simón Bolívar, por muchas razones que ahorita no vienen al caso, pero precisamente en esa visión, en eso que hacia dónde va el bolivarianismo ahora. ¿Cómo te gustaría a ti, en tu trabajo personal, olvidándonos de razones ni políticas, ni sociales, ni económicas, ni nada, cómo te gustaría ver el trabajo o el legado del libertador Simón Bolívar y de toda tu familia desplegada en los libros de historia, en el aprendizaje de los niños, etcétera? Me parece que tu pregunta es muy interesante porque tu pregunta está relacionada con muchos temas, ¿no? Primero, la búsqueda de ciertos sectores políticos a lo largo de la historia en ampararse en el legado del libertador Simón Bolívar, cosa que es muy lógica porque el libertador Simón Bolívar es sinónimo de libertad y creo que todos los pueblos o en su gran mayoría los pueblos hablan de libertad, de libertades, ¿no? Y de entrega a la causa y de todo. Sin embargo, yo creo que debe ser recordada con respeto y debe ser recordada como un proceso histórico que se dio, avanzó y culminó en su momento, ¿no? No es que haya terminado la construcción de la patria, porque la patria y la sociedad siempre están en constante construcción, sino que tal vez los movimientos actuales no tienen nada que ver con lo que fue la campaña libertadora de hace 200 años y con lo que fueron todos estos procesos a lo largo de nuestra historia. A mí me gustaría que si es recordada la historia, sea recordada con juicio de historiadores y académicos. Creo que hay que enseñarles a los niños, a los adolescentes, hay que enseñarles la historia, hay que hablarles de lo que ha sucedido, hay que conocer nuestras raíces. Un pueblo sin raíces muere, un árbol sin raíces muere. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. Y más allá de que esta sea la historia personal y de la familia de Michel Capello y de su familia y de todos los miembros de nuestra casa, esta historia es la historia de miles de patriotas que también dieron su vida junto al libertador y es la historia de todos nosotros los hijos del continente americano bolivariano. Es decir, tal vez tu abuelo estuviera en la campaña y en las guerras y aunque tú no lo sepas ahora mismo, eso no cambia en nada tu historia porque allí está. Es de ahí la importancia de conocer la historia, de conocer el origen, de conocer todo. Y cómo quisieras tú que recordaran a tu abuelo y a tu historia familiar con respeto y con juicio académico en los hechos. Y sin juzgar tanto. Yo veo mucha gente que juzga y aporta y desaporta. Inclusive ponen palabras que no estaban en documentos escritos. Imagínate tú, colocar palabras en documentos escritos que nunca estuvieron. ¿Has encontrado tú en el camino muchas discrepancias de repente en la historia que se ha contado sobre no solo sobre el libertador, sobre la familia misma? Bueno, ahora últimamente ha habido un auge también, como hablábamos, incluso hasta de producciones. Se han hecho varias películas sobre el libertador en los últimos 20 años. Hace poco vimos cómo, por ejemplo, en Netflix salió una serie hecha en Colombia con bastante extensa sobre la vida y obra del libertador. ¿Qué te has encontrado tú en el camino al respecto sobre la información, el mensaje, la imagen que se da, no solo, como te comentaba, de Simón Bolívar, sino también de toda la familia? Bueno, volvemos al mismo punto anterior. Hay que ir a las fuentes idóneas. Yo te puedo asegurar que a día de hoy, a fecha presente, yo he leído más de 80 obras del libertador. Y cómo he logrado llegar a la fuente fidedigna, a la fuente real y natural, yendo a los libros donde están los facsímiles, donde están los documentos, donde están transcritos las proclamas y todos los documentos que hizo el libertador Simón Bolívar y su grupo de generales. Porque a esto hay que darle un contexto de tiempo y espacio. No podemos ni juzgar con los ojos del siglo XXI unos hechos que acontecieron a principios del siglo XIX. Ni tampoco podemos juzgar la obra del libertador Simón Bolívar sin conocer a varios autores. Hay que ir a diferentes fuentes. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la estadía de Simón Bolívar en Jamaica, cuando redacta este manifiesto, la Carta de Jamaica en 1815, la he visto descrita de diversas maneras. Inclusive en series, porque las series y las películas muchas veces se pierden un poco de la rigurosidad histórica. Otras son muy cercanas, pero nos muestran muchas cosas. Entonces, mi recomendación, y cómo quiero que sea recordada, con respeto y con rigurosidad histórica. Eso es lo único que yo invitaría, porque yo simplemente puedo invitar a las personas a que tengan rigurosidad a la hora de formarse en estos temas. Nos trajiste hoy, por ejemplo, este hermoso cuadro que tiene el escudo de armas de la familia. ¿Por qué no nos cuentas un poco a qué se refiere el escudo? Y nos comentabas también incluso que probablemente haya uno antes de este que tiene otro tipo de significado. Este escudo es el escudo actual, inclusive de las sociedades bolivarianas. Allí lo ves con unas panelas, un par de dragones, tiene un sínople. Y es el escudo de armas de la familia Bolívar Palacios. Es el segundo escudo, porque el escudo antiguo es un escudo con un molino de viento. Bolívar significa molino de viento, molino movido por el viento en el antiguo euskera, en la lengua hablada en el País Vasco, región del norte de España, de donde proviene el apellido Bolívar. Entonces, este es el segundo escudo, tenemos el otro escudo, y está muy relacionado a las labores que se realizaban en la época. Como bien, tú lo recordarás y muchas personas lo saben, los apellidos están relacionados en su gran mayoría y en su origen con la labor que realizaba aquel que se le asignaba. Y con algunos acontecimientos históricos también y otras cosas, pero en nuestro caso está relacionado con los molinos de viento que eran parte de la familia. Y en aquel momento, bueno, ahora que nos estás comentando esto y nos hablabas por eso de la herencia vasca, de cierta forma, ¿qué sabes tú al respecto? Porque también he leído varios documentos y creo que hay libros escritos al respecto, e incluso en esa zona de España hay un pueblo que se llama Bolívar, que supongo que vendrá precisamente antecedido por la familia de ustedes. ¿Qué sabes tú al respecto de estos orígenes de la familia libertadora? Sí, sí, ahí está la anteiglesia de Senarusa, está esta localidad llamada Bolívar en el norte, que es de donde es oriunda la familia Bolívar, nuestra familia Bolívar, inclusive ahí está el museo a Simón Bolívar en esta localización de Euskadi, del País Vasco. Y pues desde finales de 1500 está el antecedente del primer Bolívar que viaja a América. Él viaja a la República Dominicana, a la isla de la Española, ¿no? Y una vez llega a República Dominicana, se asiente allí como funcionario, funcionario enviado por las autoridades del reino en aquella época. Y este casualmente compartía el nombre Simón, por eso la historia lo recuerda como Simón Bolívar el Viejo, ¿sí? Simón Bolívar el Viejo y después él tiene también como hijo a Simón Bolívar el Mozo, que era su hijo. Entonces está Simón el Viejo y Simón el Mozo. Bueno, ellos posteriormente viajan a la Capitanía General, viajan a lo que hoy conocemos como Venezuela, y allí es donde comienzan a tener unos cargos más relevantes en esta escala o en este grupo de gobiernos del reino de España, para las Indias, para las Américas. Entonces, bueno, desde allí proviene la familia Bolívar, allí comenzaron a asentarse, se asentaron a lo largo del centro norte del país, y desde allí hasta llegar al siglo XVIII, 1783, cuando nace el libertador Simón Bolívar y luego su posterior obra. Precisamente, por cierto, ahora que lo recortaba, existe obviamente la diferencia, por cierto, para los que nos ven de Michel Capello como descendiente de la familia Bolívar, que no estamos diciendo que no es lo mismo de ser descendiente de Simón Bolívar, porque a Simón Bolívar nunca se le conoció, por supuesto, ninguna descendencia, ningún hijo ni nada. Sin embargo, ¿qué has logrado tú por ahí? Porque rumores siempre han existido al respecto de si algún día el libertador sería, que tendría algún hijo. ¿Te has encontrado alguna vez con algún cacho histórico que te dé alguna pista de algo como eso sea posible? Me gustaría muchísimo conocerlo, fíjate. Me gustaría muchísimo porque sería muy interesante. Sin embargo, si el libertador Simón Bolívar no dejó hijos reconocidos, es muy difícil lograr estos reconocimientos 200 años después. Hay que entender que han pasado 200 años. Y hay que guardar la rigurosidad histórica y habría que hacer un trabajo hasta llegar a todos los antecedentes. A mí me parecería muy bien y me gustaría. Sin embargo, yo digo que todas las personas que consideren herederos de esto, lo hagan para ayudar a difundir la historia de América, la historia del legado Bolívar, la importancia de trabajar por una sociedad y por nuestra patria, y por nuestros países. Porque no es decir o ser una cosa que... Por decirlo, me explico. Esto tiene muchas responsabilidades. Hay que guardar respeto a nuestros antepasados, a nuestros símbolos y a todos. Y pues, ¿qué te puedo decir? A mí me encantaría. A mí sí, la verdad, me parecería muy interesante. Por cierto, tú hablas de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades trae contigo y con la generación del futuro? Porque probablemente creo que tú tienes una hermana menor y también obviamente es descendiente de la familia, aunque entiendo que a ella como que no le interesa mucho el tema de meterse en el mismo nivel de investigación que tienes tú al respecto. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de ahora en adelante? Por ejemplo, tuya, de tu hermana y de las generaciones que vengan. No, fíjate que ahí estás cerrado en esa afirmación, porque mi hermana ha estado preparándose para esto también. Yo nunca, nunca pedí nada de esto, nunca dije nada de esto. Y que tú enfrentes de adulto a otro adulto es entendible. Pero imagínate tú cuando a mí me enfrentaban personas adultas y yo tenía 14 años. ¿Qué tantos obstáculos y qué tanta resistencia has vivido tú durante todo este pedido? Porque como tú mismo lo estás contando, seguramente muchísima gente probablemente a lo mejor no te creyó, no le dio ni siquiera la gana de investigar nada. No, y a día de hoy no me importa. Es que a día de hoy me es absolutamente irrelevante lo que piensen o no piensen. Está toda la documentación, está toda la genealogía y está a disposición del que la necesite y el que yo quiera también. Porque es que yo no tengo por qué tampoco entregar mis documentos personales a todo el mundo y menos cuando la familia ya lo hizo con la Sociedad Bolivariana de Venezuela y se reafirmó y posteriormente lo reconfirma la Sociedad Bolivariana de Colombia. Entonces, fíjate, todas las personas que tengan dudas yo los invito más que a preguntarse también sobre mis orígenes, a preguntarse sobre los suyos y a preguntarse qué hacen ellos por la patria y por todo. Porque más que descendiente del Libertador, somos descendientes de Venezuela, somos descendientes de Colombia y somos descendientes de América. Y yo única y exclusivamente he dicho que soy descendiente de la familia Bolívar cuando se ha preguntado en un espacio para ello o cuando ha sido una pregunta académica o de rigurosidad histórica para revisar el legado familiar que ya se dio hace 10 años. Esa última revisión hace 10 años ya. Entonces, a día de hoy yo la verdad me encuentro absolutamente despreocupado por lo que piensen o no piensen las personas y por lo que hubo detrás de nosotros que está más que probado. A mí me preocupa y me interesa de acá en adelante lo que viene, la formación que dejaremos a la patria, lo que aportaremos a nuestros conciudadanos, lo que aportaremos a las nuevas generaciones y lo que va a ser el legado del Libertador Simón Bolívar en los próximos 200 años. Ya ellos cumplieron, ya nos dejaron un legado que llegó hasta el día de hoy 200 años después. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para que este legado pueda extenderse y llegar a las generaciones futuras? Ahora bien, de la mano con todo esto que venimos conversando, es importante resaltar que tenemos para el año 2021, año de campañas bicentenarias, tenemos ya listos 40 nombramientos para 40 personalidades, 40 no, 42 nombramientos para 42 personas en diferentes países. Son 42 países donde tendremos representantes honorarios de la familia Bolívar que nos van a ayudar a trabajar para difundir el legado del Libertador Simón Bolívar y de nuestra historia americana en todos los continentes. Bueno, Michelle, yo creo que más contundente y más claro no puede ser esta afirmación que has hecho al final. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros, aclararnos, darte a conocer, darle a conocer a todas las personas que nos están viendo por aquí, por esta pantalla, que van a ser muchos en Iberoamérica, en Latinoamérica, y que espero que aproveche esta entrevista para entonces indagar más y como quien dice, sumarse a esta iniciativa de difundir los valores bolivarianos por el resto del mundo. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco también que hayan estado aquí por la pantalla de RT en Español en otro programa Entrevista donde hemos tenido a Michelle Capello Portillo, descendiente directo de la familia del Libertador Simón Bolívar. ¡Gracias!